Estados Unidos emite alerta, pide no viajar a Sinaloa y Culiacán tras ola de violencia. Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje a sus ciudadanos sobre una ola de violencia en el estado de Sinaloa, México. Esto después de que ayer se registrara una serie de disparos y bloqueos de carreteras en el lado norte de la ciudad de Culiacán. El gobierno de Estados Unidos ha pedido a sus estadounidenses que se encuentran en Sinaloa que permanezcan alerta y eviten viajar dentro y alrededor de Culiacán. La embajada y los consulados de Estados Unidos en México advierten que la violencia en todo el estado de Sinaloa ha alcanzado un nivel tal que se ha clasificado como nivel 4, lo que significa que se recomienda a los ciudadanos estadounidenses no viajar a Sinaloa mientras la alerta esté activa. Todos los ciudadanos estadounidenses deberán de seguir las siguientes recomendaciones durante su estancia en Sinaloa. Mantente consciente de tu entorno. Mantén un alto nivel de vigilancia y mantén un perfil bajo. Estate atento a los medios lo locales para obtener actualizaciones y, en caso de emergencia, llama al 911. Revisa tus planes de seguridad personal y sigue las instrucciones de las autoridades locales. En caso de necesitar ayuda del consulado o de la embajada de Estados Unidos en México, pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos. Desde México, 55-8526-2561. Desde Estados Unidos, 1-844-528-6611.